¡Esto es ilegal! Esto es ilegal, le gritaba el hombre, tras lo cual le tumba el puesto de venta de frutas. ¡Vámonos! No conforme, lo insultó a los gritos y le exigió que se largara de allí. Me sentí bien humillado y discriminado, más que nada por la raza, ¿sí me entiendes? Nuestra raza, que las de plan, no sé, no sé cómo nos ven, cómo te ven, te tratan. Pero a veces hay que ser humildes, pero no dejados. ¡Vámonos! ¡Esto es ilegal! En el incidente, el sujeto le argumentaba que su mercadería era robada. Algo que indignó a este jovencito que se gana el dinero honradamente. Yo me defendí así con la cámara y le estaba diciendo, ¡Ay, pulice, pulice! Como yo no sé hablar inglés, pues digo, para que se alejara, pulice, igual para que él se asustara. Tomás es originario de Puebla, México, y apenas tiene 13 meses viviendo en Estados Unidos. Una pesadilla, ¿te me entiendes? Como, ¿cómo es posible a un güero que nos trate así como nos ve a mí? Y yo, pues la verdad, me siente bien humillado y hasta, sí, 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 sí me daban ganas de llorar. Nosotros intentamos obtener una reacción del atacante, pero al momento no ha regresado nuestras llamadas. Puede llamar a la policía, me está, me iba a golpear. Cabe señalar que este incidente sucedió a principios de marzo, pero el joven vendedor prefirió callar por temor a represalias. Incluso ni se atrevió a denunciarlo a la policía. Lo que le pasó a Tomás es inaceptable. Esto sigue pasando frecuentemente con vendedores ambulantes en Los Ángeles. El señor que atacó verbalmente a Tomás no es la primera vez que hace esto.